Este siglo de cirio nació no a los viernes santo en cirugía. La estación del año pasado de Manzano ya no está, se murió la señora en la posa de los Manzanos, no hubo estación este año 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por tu dolorosa pasión.